Desde las 11 de la mañana, la plaza Benedicto XVI, frente a la Catedral Metropolitana, comenzó a llenarse de fieles católicos. Faltaba poco menos de una hora para que se llevara a cabo la procesión y bendición de ramos, pero los feligreses madrugaron para comprar sus ramos y tener la mejor vista y lugar a la hora de la procesión. Era en las 11.45 cuando las campanas que llaman a misa de mediodía pararon y los feligreses grandes y pequeños estaban ya listos en la entrada del pasaje catedral. Diez minutos después, el arzobispo, Monseñor Alfonso Cortés Contreras, apareció en la plaza para unirse a los más de 100 fieles que aguardaban. Bajo el sol del mediodía, los creyentes sonrieron con la llegada del arzobispo, que llegaba para recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Luego de recibir la bendición, llegó el momento de presidir la ceremonia eucarística en Catedral, donde Monseñor invitó a hacer una reflexión individual sobre cuál es la calidad con la que se lleva la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!